En un día en el que la región ya se encontraba enfrentando los desafíos de una intensa tormenta tropical, se produjo un impactante terremoto con epicentro en el condado de Ventura, sacudiendo hoy la mayor parte del sur de California. El temblor, con una magnitud de 5.1, fue registrado a las 2.41 pm en Ohio, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Rápidamente, una serie de réplicas siguieron al evento principal, siendo la más significativa de ellas de magnitud 3.6. Aunque no se reportaron de inmediato heridos ni daños atribuidos al sismo, su impacto se sintió de manera amplia en toda la región, manifestándose con sacudidas perceptibles tanto en el área de South Bay, en el condado de Los Ángeles, como en el condado de Riverside. Cabe resaltar que este terremoto ocurrió en un día en el que los vestigios del huracán Hillary, que previamente había perdido fuerza y se había transformado en una tormenta tropical antes de tocar tierra, estaban causando fuertes precipitaciones en el sur de California. Mientras tanto, los equipos de rescate ya se encontraban en estado de máxima alerta. El Servicio Meteorológico Nacional brindó tranquilidad al afirmar que no se esperaba una amenaza de tsunami originada por el sismo, añadiendo otro aspecto al panorama de los eventos naturales de este día. En conjunto, estos incidentes recalcan la importancia de la preparación y la respuesta coordinada ante situaciones de múltiples desafíos naturales, reforzando la necesidad de salvaguardar a las comunidades afectadas de manera efectiva.